Música Informar oficialmente algo que ya está corriendo por las vías comunicacionales diversas Informar, expresar nuestro sentimiento de dolor ante el fallecimiento del camarada Jerónimo Carrera presidente del Partido Comunista de Venezuela El camarada Jerónimo nos dejó físicamente partió en la madrugada de hoy, sobre las 3 de la mañana de la información que tenemos Jerónimo Carrera militante con 67 años Comunista con 67 años de militancia 90 años de edad Hombre probado en todas las luchas, en todas las circunstancias duras, difíciles del militante comunista de larga data Inició su militancia muy joven Incluso recordamos que fue el asistente al festival mundial de la juventud de los estudiantes en el año 47, creo que fue el primer festival mundial de la juventud de los estudiantes al final de la Segunda Guerra Mundial y también Jerónimo fue un dirigente sindical, fue trabajador de la empresa General Electric en los años 50, creo fue fundador de una organización sindical, fue activista, militante del Movimiento de los Trabajadores fue fundador de la CUTB y representó a la CUTB, a la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela en la Federación Sindical Mundial donde hizo una labor muy destacada Jerónimo fue un internacionalista por convicción práctica permanente como hombre solidario con el movimiento comunista internacional con el movimiento de la lucha por la paz antiimperialista combatiente y bueno, se sembró en nuestro partido profundamente un hombre muy polémico con una cultura general muy vasta, muy inteligente y hoy los comunistas venezolanos militantes del Partido Comunista de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela les rendimos homenaje a nuestro camarada se van a rendir las exequias en nuestra sede en el Teatro Cantaclar que ahora a partir de las 2 de la tarde invitamos a todo nuestro pueblo a los trabajadores y trabajadoras a los militantes revolucionarios de todo nuestro país de esa fuerza a todos ustedes cuando nos acompañen en las actividades despedidas de homenaje a nuestros viejos camaradas y bueno, el mejor homenaje a Jerónimo es nuestra firmeza revolucionaria nuestro optimismo en la victoria de la clase obrera y del pueblo venezolano en la lucha contra el imperialismo contra el capitalismo y la convicción de que Venezuela y toda la humanidad conquistará el socialismo y el comunismo como la sociedad de plena igualdad de plena libertad para el camarada Jerónimo Carrera no tenemos un minuto de silencio sino toda una vida de lucha Nicolás Maduro ah si es muy interesante hay un twitter del compatriota Nicolás Maduro que dice mi sentida condolencia a los camaradas del PCB por la pérdida de Jerónimo Carrera igualmente expresa este sentimiento a sus familiares honor y gloria al camarada Jerónimo Carrera dice Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela nos sentimos honrados con ese mensaje y bueno a rendirle honor a Jerónimo luchando por la liberación de la clase obrera de nuestro pueblo muchas gracias no Gracias por ver el video.